Estaba supuestamente cerrando un colmado, llegaron tres delincuentes, lo encañonaron y le llevaron, de acuerdo a lo que él dice, 70 mil pesos en Pastor Bellavista. Eso es falta de prevención, es que no hay patrullaje. No hay. Veamos. Dígame el nombre subiótico de todo. Juan Jiminyán. Juan Jiminyán. Explíqueme, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Yo cuando iba saliendo afuera del colmado, ahí al abrir la puerta, ahí habían tres que me encañonaron. Me quedaron para dentro de negocio y me marran. Y me quedaron un toquecito por ahí, pero no eran cosas. Me llevaron a los alrededores de 70 mil pesos. ¿Dónde fue esto? En Pastor Bellavista. Ok. Pues, ¿ellos eran cuántos? Tres. ¿A qué hora fue? A las nueve de la noche. ¿A las nueve de la noche? O sea, que usted iba a cerrar ya. Sí. Ok. ¿Y no había nadie viendo en ese momento cuando estaban atracando a usted? No. ¿Y qué más le llevaron? ¿Le llevaron mercancía? No, ellos me llevaron a los alrededores en una mercancía que como... Yo le llevaba a los 70 mil pesos. Ok. En efectivo había como 50 mil pesos. Ok. ¿Entre efectivo y la mercancía que le llevaron? Sí. ¿Y qué le decían ellos a usted? Ah, que buscar a los cuartos. Ya esos son los que ustedes llevaron. Mira, yo no hay más. Ok. Eh, el colmado suyo, ¿cómo se llama? Colmado de Minian. ¿Entonces que está ubicado ya la calle? Vamos con el atraco que hubo en La Vega, en una farmacia.